Eres mi primer amor Eres quien le ha dado vida a mi corazón Con una sonrisa, una tierna caricia me tocas el alma Se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada Eres mi primer amor Quien me perdona todo sin guardarme rencor Con brazos abiertos me brindas aliento se ando a la deriva Sin poner condiciones me entregas tu amor sin pedir exclusivas Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria Seguro no habria quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Papá 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 Tu siempre has sido el ejemplo mas bonito de amor puro Tengo los recuerdos mas bellos contigo Donde quiera que este Con quien este No importa el tiempo que pase Para mi siempre seras mi hero Para mi siempre seras Mi primer amor Y aunque sabes que comparto mi amor De alegría se te llenan los ojos Al ver que alguien me hace feliz Y aunque sabes que comparto mi amor Me esperas aun cuando parece Y a veces me olvido de ti Mi primer amor Que bendición tenerte aun en mi vida Si no estuvieras yo no se que haria Seguro no habría Quien me entendiera como tu Mi primer amor Aunque comparto con alguien mis sueños No dudes nunca de cuanto te quiero Y que te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Mi primer amor Un amor así no se puede callar Que sepa el mundo entero Cuanto te amo y te quiero Papá Que sepa el mundo entero 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 Gracias.